Noticiero, enlace Magazine Informa. Sí, es muy complicado también porque estamos recibiendo mucha información a la misma vez, ¿verdad? Y este es un poquito complicado para nosotros como somos expertos y la persona que no está acostumbrada a mirar y leer y entender todas las reglas, tiene que confiar en alguien que es responsable, que va a dar la verdad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el programa de CAMP, Central American Minors Program, no puede pagar a alguien para asistir con los formularios del Departamento de Estado. Y yo imagino que alguien va a decir que necesita mi ayuda por esta cantidad de dinero y es contra de este programa y usted no va a recibir el beneficio. Entonces, tiene que confiar en alguien que tiene la información, que va a compartir con la comunidad y si tiene preguntas, pues tiene que hablar con personas que son profesionales sobre eso porque hay muchas personas que va a aprovechar. Sí, y sobre todo hay mucha gente que está buscando tratar de resolver el problema y en ocasiones incurren en la situación de falsificar documentos. A la hora de la revisión, cuando están en el proceso de la revisión de la aplicación en el Departamento de Inmigración, esto en un momento puede perjudicarlos, ¿no? Sí, no vale la pena para hacer eso porque ellos tienen expertos que van a examinar y también, por ejemplo, también con el programa de CAMP, ellos van a usar DNA, pruebas de sangre, ¿verdad? De confirmar que el niño es, sí, la persona que quiere su hijo aquí, con esa persona. Entonces, ellos van a prevenir fraude. No vale si no son elegibles para el programa porque estamos tratando de buscar una manera de reformar la ley. Esos programas son temporales. Es como un band-aid con el problema que existe, ¿verdad? Necesitamos reforma de ley para todos que necesitan cambiar su estado y ser legales en los Estados Unidos. Ahora, está usted bien informado.